Muy buenas friquicillos de Laberno, bienvenidos a un paseo por Saitama con Raffi. ¿Qué tal? Espero que todo viene, espero que disfrutando de vuestra vida en vuestros países, yo disfrutando de un día muy soleado aquí en Japón, paseando una vez más... A ver... El camión me deja pasar, casi me atropella y tengo terror. Se supone que iba a grabar en una callecita con poco tráfico y demás, pero no la encuentro. Creía que esta era pequeña, pero es más grande de lo que pensaba. Hoy os quiero hablar de un tema, os quiero contestar una pregunta que me hace muchas veces la gente, que es ¿por qué los japoneses, siendo tan japoneses, los japoneses son muy japoneses, a la reputancia. Quiero decir que los japoneses son muy suyos, normalmente son bastante patriotas, les gusta mucho lo suyo. En consolas aquí triunfan intento ante todo, en coches son Toyotas, Nissan y marcas japonesas. Vamos, que suelen usar muchas marcas japonesas. Pero entonces, ¿por qué demonios el 99% de los nipones usan iPhone? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pues hoy os voy a contestar esa duda, bajo mi punto de vista, lo que yo pienso, el motivo por el que casi todos los japoneses usan iPhone. Y es porque a los japoneses les encanta subirse a la moda, ¿vale? Los japoneses se dice que son bastante influenciables, son bastante inocentes a la hora de que cuando les empiezan a decir eso es lo mejor, eso es lo mejor, todos se lo creen, ¿vale? Es un poco absurdo, pero es cierto que cuando algo aquí en Japón se pone de moda de repente, de nadie conocerlo, a todo Dios hablando solo de eso. Lo he visto con deportes, lo he visto con tiendas y en el tema de los teléfonos, por alguna cosa de la vida, iPhone se puso bastante popular hace unos años. Empezó a vender mucho, a promocionarse mucho aquí en Japón. Y como los japoneses son así de fáciles de influenciar, como decimos, pues todos empezaron a comprarse iPhone. ¿Qué pasa cuando empiezan muchos a comprarse iPhone? Pues que los demás lo van mirando, joder, todos tienen iPhone. Pues no voy a ser yo el único que no lo tenga, ¿no? iPhone, iPhone, iPhone. Y de aquí a unos años ha pasado esto. Que ahora mismo prácticamente todos los japoneses llevan un iPhone encima, ¿vale? Yo soy de los pocos que sobrevivo con un Sony, ¿vale? Yo soy un extranjero usando producto japonés, mientras que los japoneses usan productos extranjeros. Es curioso. Pero es así. Los japoneses son muy de cuando algo se pone de moda, como estoy diciendo, todos, isquitudos, se lo compran o van. Digo, otros ejemplos típicos para que veáis cómo es esta sociedad nipona. Cuando en la tele sale, yo que sé, un restaurante, va a un par de famosillos a un restaurante y dicen, mirad qué restaurante tan bueno es este. Pues al día siguiente en ese restaurante habrá colas kilométricas. Solo porque un famosillo ha dicho que ese restaurante es famoso, está bueno, yo que sé, todo el mundo va. Es cierto también, y yo esto lo digo mucho, que a los japoneses les encanta hacer colas. O sea, si vas a un restaurante que tiene una cola increíble y al lado uno totalmente vacío, todos los japoneses van a ir hacia la cola. Prefieren estar una hora de cola porque, ¿por qué? El motivo es porque si hay tanta gente, es que tiene que estar súper bueno o es que tiene que estar de moda. Entonces hay que probarlo. Son así de fáciles. Su mentalidad es bastante simple en ese sentido. No sé si como su vida y su sociedad en general es tan estresante, luego hay cosas que prefieren ni pensarlo. Entonces, ¿para qué pensar cuál restaurante es mejor? Si vemos uno con mucha gente, ese es. Si hay algo que está de moda, es que es lo mejor. Eso me lo compro. Y, por ejemplo, en cafeterías, lo mismo. El Starbucks también es de las cafeterías más populares aquí. Lo mismo porque se puso de moda, porque es más fashion, ¿no? Es más cool estar ahí con tu iPhone en tu Starbucks en vez de estar en una de las mil cafeterías que hay en Japón, muchísimo más baratas. La Excelsior Café, el Dothor, tenemos un montón de cafeterías. Pero no, siempre es mejor estar en el Starbucks, ¿no? Ahí con tu Apple. Pues eso. Antes he puesto también un poco el ejemplo de los deportes. Esto también me ha hecho siempre gracia que en Japón, cuando alguien, un jugador, gana algo de cualquier deporte que hasta entonces no era para nada famoso, desde ese punto se vuelve el deporte más megapopular de Japón. Pasó con el patinaje sobre hielo. De repente apareció Hanyukun, que es un tío, un niño que por lo visto ganó un montón de medallas de oro. Y de repente todos los malditos japoneses del planeta aman el patinaje sobre hielo. No había escuchado hablar del patinaje sobre hielo en mi vida. Y de repente todos los canales, todos los días, ya durante años. O sea, no es algo que sea momentáneo y luego se olvida, ¿no? O sea, ya a todos los japoneses les gusta el patinaje sobre hielo. Así son. Y algún otro deporte. Bueno, el fútbol, el fútbol aquí se empezó a poner muy popular hace unos años. Yo creo que desde que las Yamato Nadesiko, el equipo de fútbol femenino japonés, ganó el mundial. El femenino ganó. El masculino son un poco mantas, pero el femenino son buenos. Ganaron. Y desde entonces se empezó a volver muy famoso el fútbol también aquí. Y ya digo, ahora sí que cada mundial se motivan un montón. Aún lo anuncian un montón, siguen perdiendo. Pero bueno, al menos están más motivados, podemos decir. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que quería comentaros hoy. Lo influenciables que son estos nipones. Lo fáciles que son de convencer de que algo es bueno simplemente porque todo el mundo lo usa. Y por eso todo el mundo usa iPhone. Ya lo sabéis, por si alguno os lo pregunta. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!